Vísperas, San Ignacio de Loyola, Presbítero, Memoria Obligatoria. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía. Solícito Pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, en la voz del Pastor que Él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al Pastor, que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores, cada aurora a la puerta del aprisco. Nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. Salmodia Soy ministro del Evangelio, por don de la gracia de Dios. Salmo 14 Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda, y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente, y practica la justicia. El que tiene intenciones leales, y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy ministro del Evangelio, por don de la gracia de Dios. Administrador fiel y solicito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre. Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. Y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo, se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre. Mis ovejas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor. Cántico. Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 al 4. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos. Oh, Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis ovejas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. A los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a descubrirse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios a vuestro cargo, gobernándolo, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con generosidad. No como dominadores sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Responsorio breve Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El que entregó su vida por sus hermanos. El que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Cántico evangélico ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si arruina su vida? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si arruina su vida? Preces Supliquemos a Dios, en bien de su iglesia, por intercesión de las santas mujeres, y digámosle, Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Por intercesión de las santas mártires, que con la fuerza del Espíritu, superaron la muerte del cuerpo, concede, Señor, a tu iglesia, ser fuerte en la tentación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Por intercesión de las santas esposas, que por medio del matrimonio, crecieron en tu amor, concede, Señor, a tu iglesia, la fecundidad apostólica. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Por intercesión de las santas viudas, que por la hospitalidad y la oración, superaron la soledad, concede, Señor, a tu iglesia, ser para el mundo, signo manifiesto de tu amor a los hombres. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Por intercesión de las santas madres, que engendraron sus hijos, no sólo para la vida del mundo, sino también para la salvación eterna. Concede, Señor, a tu iglesia, engendrar para tu reino, a todos los pueblos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Por intercesión de todas las mujeres santas, que han sido ya admitidas, a contemplar la belleza de tu rostro, concede, Señor, a los difuntos de la iglesia, gozar también de la luz eterna de tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Señor Dios, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola, para que extendiera más la gloria de tu nombre, concédenos que a imitación suya, y apoyados en su auxilio, libremos también en la tierra, el noble combate de la fe, para que merezcamos ser coronados, juntamente con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.